Por eso es muy importante la cola de la libertad que está impulsando Ileana Hernández. La cola de la libertad. Hacer la última cola dentro de Cuba. Y que sea la cola de la libertad. Convocatoria que lleva abierta varios meses, varias semanas. Que se está sumando, me dice Ileana, muchas personas. Que la seguridad del Estado está preocupada. El otro día en el secuestro de Tania Bruguera le estuvieron hablando de la cola de la libertad. Porque nada más el hecho de utilizar cola y libertad ya a ellos les preocupa. Porque si algo saben hacer los cubanos es una cola. Si algo están acostumbrados a hacer los cubanos dentro de la isla. Es una cola. Y a lo que no le tienen miedo a los cubanos es hacer una cola. Si los cubanos ahora mismo un cartón de huevos señores vale 400 pesos cubanos. 400 pesos cubanos. Un cartón de huevos que en el 2018-2019 valía 30 pesos cubanos. El reordenamiento económico ha desorganizado todo. La subida de salarios falsos que no le ha llegado a la mitad del pueblo. Ha hecho una inflación que está acabando con la canasta. Bueno, no existe la canasta básica. Toda la gestión comunista de las últimas semanas, de los últimos meses está demostrando señores que son los seres más mediocres en economía y son personas que no están capacitadas para llevarle una solución a ese pueblo. La cola de la libertad les preocupa, les duele, les asusta. Y como eso les duele, les preocupa y les asusta, yo apoyo la cola de la libertad y tengo en línea ya desde La Habana a Iliana Hernández. ¡Bienvenida! Muchas gracias, muchas gracias, Jotaola, por el apoyo que nos estás dando y espero que a partir de ahora los miles de cubanos que te estén viendo se concentren en esa cola. Que como decías antes, el ser humano, el cubano no tiene miedo a hacer cola. Por tanto, hagamos una sola cola, la última cola, la cola de la libertad. Después de esa cola no van a tener que hacer más colas en su vida. Van a tener los mercados llenos, van a poder hacer los negocios que deseen, lo que deseen invertir cada cubano. Va a haber prosperidad y va a haber abundancia y alegría. Que si tú te das cuenta ahora lo que hay ahora mismo en el pueblo cubano es mucha tristeza, mucha hambre y mucha necesidad. Iliana Las Colas me dice que hay gente que tiene que marcar durante semanas que incluso un turno para poder llegar a comprar temprano y alcanzar alimento puede costar hasta mil quinientos pesos cubanos. Eso es cierto, Iliana. Así es, Otaola. Es totalmente cierto. Y sin contar la cantidad de personas que están pasando mucha hambre porque no pueden acceder a tanto dinero y tienen que estar varios días haciendo cola por lo mismo. O sea, todos, tú sabes que Cuba aquí todo es corrupción y todo es mercado negro. A todos le buscan lo diferente, no lo que se puede hacer. Si yo tengo que hacer toda esa cola, pues mira, ya hay un negocio. Los comerciantes pues se dedican a hacer cola, que es lo que digo yo. ¿Por qué no legalizan a los comerciantes? ¿Por qué no permiten que vayan al extranjero a comprar lo que necesiten? Las mulas, ¿por qué no legalizan a las mulas? O sea, es totalmente catastrófico lo que estamos pasando. La producción, mira el desabastecimiento, Iliana. Mientras las vendutas, los puestos, las placitas, como quiera que le digan en varios lugares del país, están totalmente desabastecidas. Acopio, deja podrir las cosechas de los campesinos, señores. Hay campesinos que están pudriendo, se les está pudriendo el tomate, el mango, la col, las cosechas de tiempo corto. Se les está pudriendo porque no se lo pueden vender, las cebollas, el ajo. No pueden salirlo a vender al pueblo. Cuando han tratado de salir con sus camiones, se los decomisan. Y sin embargo, los puestos están vacíos porque acopio. No tiene petróleo, no le da la gana. Se roban el petróleo, mandan el camión para casa a la jefa, hacer una mudanza. Hacen todas las traquimañas del mundo y no hay comida. Y la comida se está pudriendo en el campo. ¿Cómo es posible esto, Iliana? Así es, así es, Jotaola. Y no solamente eso, sino que decomisan también a los mismos que están vendiendo, a los que consiguen vender algo, también le decomisan todo. Entonces, ni comen ni dejan comer. Como ellos tienen su problema solucionado, ellos tienen medicamentos, tienen medicina, y tienen comida, y tienen todas sus cosas resueltas, no les importa lo que pase con el pueblo cubano. Lo único que les interesa es seguir engañando, seguir estafando al pueblo cubano, seguir echándole la culpa al embargo de Estados Unidos, que todo es mentira, y el pueblo cubano se está dando cuenta de que todo es mentira, porque cada día salen noticias de lo que realmente está pasando en Cuba y el real bloqueo que tenemos en Cuba, no es el embargo de los Estados Unidos, es el bloqueo del Partido Comunista a nosotros los cubanos. Por eso es que tenemos que hacer todos la cola de la libertad. ¿En qué consiste la cola de la libertad, Iliana? La cola consiste en hacer una sola cola. Ahora tenemos la referencia de lo que pasó en Letonia, Estonia y Letonia en el 1989, que se hizo una cadena humana, se le llama la cadena humana báltica. A raíz de eso nos estamos guiando más o menos, pero aquí en Cuba es diferente, aquí en Cuba es diferente porque aquí, sabes que tenemos a la seguridad del Estado que lo impide absolutamente todo. Ahora estamos preparando una carta, un comunicado a las instituciones internacionales para que estén pendientes, porque déjame decirte que son muchísimos los cubanos los que los contactan por internet, por interno. Hoy mismo aparecieron folletos porque voluntariamente y espontáneamente bajan los folletos, los imprimen y los van repartiendo a aquellos cubanos que no tienen acceso a las redes sociales y la aceptación a la cola es buenísima. Porque cuando el cubano escucha manifestación se asusta, pero sin embargo cuando escucha cola ya la palabra, están acostumbrados a esa palabra y no es lo mismo que te digan vamos a la última cola, la cola de la libertad, a que le digan vamos a una manifestación porque tienen miedo, pero sin embargo hacer colas no tienen miedo y además son expertos en hacer cola, pero están cansados, estamos cansados de hacer cola y por eso es que se están animando muchísimos cubanos, pero necesitamos llevar la información a ese cubano de a pie, a ese cubano que no tiene acceso a internet, a ese cubano que te puede ver a ti, ese cubano tiene que informarle a los demás cubanos cuál es el proyecto de la cola de la libertad. La cola de la libertad, a ver si lo entiendo, sería basado en lo que sucedió en Lituania, Letonia y Estonia, donde los habitantes de esas regiones hicieron una cadena humana, se dieron las manos y enlazaron los tres países esto sería lo mismo que ustedes están impulsando desde Pinar del Río hasta el oriente del país, una cadena humana de cubanos provincia a provincia dándose la mano por todos los pueblos, por todas las ciudades principales del país todas las capitales de provincia para decirle al mundo, los cubanos no queremos más este sistema, queremos un cambio de sistema. Así es, esa es la idea y además tenemos pensado avisar una hora antes de que empiece la cola. ¿Por qué? Porque sabemos cómo trabaja el brazo represor de la seguridad del Estado. Sabemos también que tenemos infiltrados, pero hay tantas personas que quieren participar de esa cola que no van a poder evitarlo, ya que no se sabe si la cola va a ser en el malecón, si va a ser en Prado, si va a ser en Obispo. Nadie sabe dónde va a ser la cola hasta el último momento. También tenemos preparado porque sabemos que nos van a quitar Internet y tenemos muchísimas otras vías para poder avisar a las personas que ya se irán. La gente se va a enterar, la gente se va a enterar cuando empiece la cola de la libertad y van a ir todos al unísono a esa cola. Y es algo que tenemos que darle muchísima propaganda desde ahora. No vamos a esperar un año o dos para hacer la cola. Estamos trabajando durísimo. Ya estoy trabajando hasta 17 horas al día con toda la promoción, viendo dónde falta una cosa, dónde falta otra cosa. La solidaridad que estamos recibiendo de cubanos en el exterior ha sido inmensa también porque nos están ayudando a comprar impresoras, a imprimir los folletos. Los mismos cubanos en el exterior están patrocinando provincias. Tenemos patrocinadores en Cienfuegos, en Pinar del Río, en la Isla de la Juventud. Y así vamos consiguiendo que es algo autónomo. Las personas van haciendo el trabajo y nos van dando la información de lo que está pasando. Nos envían fotos. ¿Hay algún grupo de WhatsApp que la gente se pueda sumar? Sí, hay Telegram, todo. En las redes sociales tenemos grupo en Facebook, página en Facebook, tenemos Twitter. Todo es la cola de la libertad. No se encuentran muy fácilmente. Están los folletos para imprimir también en las páginas para que lo puedan imprimir y lo puedan entregar a las personas que no tienen internet para que se enteren de lo que está pasando en Cuba. Y hay muchísima aceptación en Cuba de las personas que ven el folleto de la cola de la libertad. Se ha podido ver hace poco, pusimos un vídeo de la gente en Camagüey que estuvieron repartiendo la cola y fueron detenidos Marisol Peña y Adrián Quesada y los demás muchachos. Ellos estaban repartiendo el folleto de la cola de la libertad y fueron detenidos por ello. Pero bueno, lo que estamos haciendo ahora es que se hace, se reparten, se hacen vídeos y luego es cuando se ve y siempre cuidando la identidad de las personas que lo están haciendo para que cuando llegue el momento no sean descubiertos. ¿Cómo podemos ayudar los que estamos fuera, Iliana? Bueno, avisándole a sus familiares de lo que está pasando, enseñándole todas las cosas que estamos haciendo en la cola de la libertad, el folleto, las ideas, dando ideas, patrocinando a las provincias, imprimir folletos para que llegue a las personas más vulnerables en este sentido, los que no tienen internet. Tenemos también una cuenta que desde ahí estamos recaudando fondos, fondos que siempre hay que tener muy claro. Por mis manos no pasan, van directamente a las personas que llegan, porque sabes que la gente es muy, muy, muy mala y piensan que yo me estoy enriqueciendo y esto y aquello y todo eso es mentira porque ya se está diciendo por ahí. Por mi mano no pasa un centavo. ¿Y con ese dinero qué se haría? ¿Con ese dinero qué se haría? Con ese dinero se compran, se están comprando impresoras, se están recargando móviles, se están imprimiendo los folletos en toda la isla, se están además, por ejemplo, hay provincias que no tienen, es difícil de conseguir las impresoras y están grabando discos. En esos discos se graban, se está grabando la canción Patria y Vida, la película Plantados y toda la información que hay audiovisual de la cola de la libertad. Ok, y se está distribuyendo por los barrios, por los pueblos, por las provincias, por todas partes. Y en el momento de la cola me imagino que los fondos también se han utilizado para comprar insumos, agua, para cuando la gente esté en la cola pueda alimentarse y no tenga que irse de ahí, ¿no? Exacto, esa es la idea. Tenemos que, estamos preparando la logística de cómo va a ser en el momento que ya llega el momento de la cola y tenemos también ayuda de personas que tienen tácticas militares, eso es muy bueno. Personas que han sido de la seguridad del Estado aquí en Cuba, nos están asesorando para que podamos hacerlo de la mejor manera posible y eso también es muy reconfortante. ¿A gente, a ex agentes de la seguridad del Estado? Que viven en Estados Unidos, sí. Ok, están ayudándolos en la logística y en la manera de evadir el control de la seguridad del Estado. Sí, y eso es muy importante también que lo sepa la seguridad del Estado, que no estamos solos, incluso gente que fueron de ellos también nos están ayudando y eso es lo que les molesta y la preocupación que tienen porque no saben dónde va a ser la cola, cuándo va a ser la cola, ni cómo va a ser la cola. Ok, me imagino que los problemas que ya han sucedido en otras cosas que se preparan y que la seguridad del Estado logra tener la información y logra impedirlo, pues se conviertan en enseñanza para que la cola de la libertad sí llegue a buen puerto. Esa es la idea, Alex. Esa es la idea. Aprender de lo que no ha dado resultado anteriormente y trabajar en base a burlar a la seguridad del Estado. Bueno, pues cuenta con nosotros y toda la gente que nos ve, dígale a su familiar, mándele un mensaje de texto. Cuando hable con ellos, baje de Facebook la cola de la libertad, toda la información, mándesela por WhatsApp, por Telegram a su familiar y dígale, tienes que estar pendiente para cuando llegue el momento, tú también te sumes a la última cola, la cola de la libertad. Alex, y te vamos a necesitar a ti también en el momento de la comunicación de la cola, porque aquí te ve muchísima gente. Aquí estoy. Y los cubanos que están en el exterior tienen que llamar a sus familiares para decirles este es el momento de la cola, porque nos van a quitar internet. Bueno, pues aquí estoy, mi vida. Yo seré tu paloma mensajera, no te preocupes. Exacto. Te quiero, Ileana, gracias. Gracias a ti. Un beso grande. Ahí estamos, la cola de la libertad.